El Grupo Crucianelli es un conjunto de empresas ubicadas en el corazón agroindustrial del país, que nacen a partir de la necesidad de abastecer a Crucianelli Sociedad Anónima de piezas, insumos y servicios de gran valor en la cadena productiva y venta de sembradoras. En la actualidad, el Grupo Crucianelli está conformado por Crucianelli Fabril, empresa de fundición de hierro gris y nodular, nacida en el año 2008. LIF Agrotronics, empresa de agricultura de precisión y tecnología aplicada al agro. ACP, Alianza Crucianelli-Picin, fabricación y comercialización de sembradoras en Brasil. Raíz, créditos Crucianelli para el campo argentino. Fertec es una empresa reconocida en el país y en el mundo por su innovación y la alta calidad de sus productos. Fundación Nazareno Crucianelli, organización sin fines de lucro, destinada a brindar ayuda y soluciones a la comunidad a través de becas, convenios con universidades, capacitaciones y pasantías. Metalo, destinada a la realización de procesos industriales como corte, plegado, soldadura, pintura y armado de conjuntos. Crucianelli Sociedad Anónima, fundada en 1956 por Nazareno Crucianelli en Amstron, Santa Fe, es una empresa de 65 años de historia, con una planta de 30.000 metros cuadrados cubiertos, una red comercial de 70 concesionarios a lo largo de todo el país y un desarrollo en comercio exterior que incluye a los países del Mercosur, África, Europa del Este y Oceanía. La empresa es la líder en ventas de sembradoras en el mercado argentino y su rápido crecimiento en el mercado externo la proyectan como una de las más importantes a nivel mundial en el rubro siembra.